Ustedes me hicieron preguntas polémicas y hoy voy a contestar todas. ¿Extrañas a Karol? ¿Qué opinas sobre tu supuesto hijo? ¿Qué opinó Juki Love de tu ruptura amorosa? ¿Qué piensas sobre Rod Contreras al ver que está con Karol y Arturito? Hola amigos, ustedes me hicieron preguntas polémicas y hoy voy a contestar todas. Y para este video no estoy solo, estoy con un personajazo, con mi primo queridísimo, que ya tenemos y que no lo veía, Tony M. Tony M. Pronto se hicieras de él, baby. Tony M, ¿cómo andas primo? Ya listo, te rajaron al cuello. Yo no las he leído, las preguntas. Hasta aquí mi agua y todo para que la gargantita. Ay Dios, bueno. ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás pronto? Dale. ¿Cuándo un 24 horas con Arturo? Pues obviamente, pues cuando esté más grande. Las actividades que puedo hacer con Arturo son muy limitadas, es un bebé apenas, es un bebecito y requiere de muchos cuidados. Y pues obviamente cuando esté más grandecito, pues lo hago con mucho gusto. ¿Extrañas a Karol? Pues Karol es una persona muy importante para mí, la verdad, o sea, es una persona muy importante para mí. Es la mamá de mi hijo y siempre le voy a guardar un lugar en mi corazón. ¿Qué se siente llegar a tu casa y estar solo? Eso es recientemente. Porque hace poquito me acabo de irme a dormir ahí en el depa donde estábamos nosotros. Se siente feo, la verdad. Pues es raro, la neta. Es raro porque... Por muchas cosas. O sea, estás en el departamento donde estabas con tu familia y ahora estás solo. Pero es raro. ¿Te gusta Alien actualmente? Sí. Me gusta yo. Yo me gusta. No, 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 no. No me gusta a nadie actualmente. Yo ahorita estoy enamorado de mí mismo. Ahorita yo estoy enfocadísimo en mí, mejorando mentalmente, mejorando físicamente y trabajando en mí. Si no más, trabajando en mí. ¿Qué opinas sobre tu supuesto hijo? Bueno, y esa madre se pasó a la gente con eso. Bueno, se pasó a la chica que hizo eso. Opino que, pues, principalmente es una tontera. Es algo inventado. O sea, que yo ni sabía, güey. O sea, ¿qué onda? Yo estaba viendo TikTok así de la nada. Y veo eso y... Lo primero que hice fue cagarme de risa. Me miede de risa. Estaba llorando de risa, güey. Eran las 1, 2 de la mañana que acabamos de terminar de grabar no sé cuántos videos. Veo eso y me cago de risa. Pero lo primero fue mi primera reacción. O sea, qué pedo, me quedé, qué pedo con la gente. O sea, hasta dónde llega. ¿Qué le pasará en su cabeza para decir, ah, quiero inventar esto? O sea, está muy loco. O sea, está muy loco que te inventen un hijo de la nada. Pero, pues, cada quien. No tengo nada más que decir. Oye, primo, ¿pero tú ni la has conocido? No, no sé quién es, güey. O sea, de hecho, yo me fijé en su perfil de Insta. Me fijé a ver si tenía alguna comunicación con ella anteriormente. Porque, o sea, a mí quería ir a Tijuana. No voy a ser que hace mucho hablé con ella cuando yo vivía en Tijuana cuando estudiaba. Pero no, o sea, no. De hecho, tengo solamente un mensaje de esa chica. Que me respondió una historia recientemente. No recuerdo muy bien qué me contestó, pero... ¿La seguías o no? No, güey, no. O sea, no sé quién. Nada, o sea, no sé nada de ella. Le ha salido como 20 preguntas de aquí. No, 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 no. Pero, bueno, no tengo nada más que decir. No la conozco y nada. ¿Qué piensas sobre el hater que marcó en el video de Kim Chantal? Güey, o sea, no, le estuvo bien raro. Pues, nada, o sea, que Dios lo bendiga. Que le cubre todo el odio que tiene en su corazón. Porque cuando expones tu vida al ojo público y haces tu vida pública, pues corres con el riesgo de ese tipo de cosas. Pero, bueno, o sea, yo ahorita estoy muy bien, no me enfoco en eso, de verdad. No me importa en lo absoluto, no me importa para nada. Y lo único que tengo que decir es que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a esa persona que empezó a insultar y a maldecir y todo. Siguiente pregunta, primo. Vamos a aventarnos. No, que esté raja tabla. No, no, todas han sido raja tablas, hombre. No, pues ya con todas esas que me aventaste ya casi lloro. No, una tranquilita. Ya toca, una tranquilita. Este es tu Twitter, papi. A ver, ahí te va. Vamos a ver. ¿Carol te permite ver a Arturito? Sí, claro, obviamente. O sea, al principio tuvimos algunos problemas, pero está solucionado. De hecho, hace días tuvimos un domingo familiar. Me lo llevé a la casa de mi hermano, hicimos una carnazada, estuvo con su abuelita. Ojo con esto, nunca había estado mi mamá reunida con sus nietos. Fue la primera vez ese día. Fue un domingo de carnazada, como se los digo. Y lo pasamos muy bien, muy bien. Lo llevé al día siguiente con su pediatra. Todo muy bien, de hecho. Y nada, encantado, disfrutando cada día que paso con él. ¿Te gusta alguna mujer del Fénix Team? No, 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 no. No, todas las mujeres del Fénix Team, dijera yo. Quiero ser parte del Fénix Team. Son amigas. Son unas grandes amigas. Yo vi hace poquito que se prendió el internet, por así decirlo, con el beso que me di con Win. Gente, es un reto. O sea, perdimos en un juego. Fue algo profesional. Yo, de hecho, con ella la conozco desde hace mucho tiempo. Nos llevamos muy bien. Y nunca se ha involucrado esos sentimientos, vuelvo a decirlo, de novios y de que, ah, me llama la atención. Para nada, para nada, para nada. Entonces, la respuesta es, no me gusta nadie del Fénix Team. Ni Alec Flores. Ni el Alec Flores. Seguro. Me gusta Paprimo, güey. Te quiero mucho, papi. El tema es esto, papi, para que aclares y te... A ver, mentira, papi. ¿Hiciste el delicioso con la chica del antro? No hubo delicioso ese día. Yo solamente salía a divertirme con mis amigos. Como les digo, para la gente que no cree, yo ya estaba soltero, gente. Yo ya estaba soltero, pero no, no hubo delicioso. Ahí estaba otra. ¿Después de un cambio de ambiente, eres un nuevo César? Sí, sí soy un nuevo César, la verdad. De toda experiencia se aprende. Nada ni nadie es perfecto. Obviamente me van a seguir pasando cosas nuevas en mi vida. Voy a seguir aprendiendo de los errores que cometa, porque de eso se trata la vida. De aprender y de mejorar. Entonces, sí soy un César renovado que está trabajando en eso. ¿Qué opinó Jukilov de tu ruptura amorosa? Ok, ¿qué opinó Jukilov de mi ruptura amorosa? Ambos respetaron mi decisión. La verdad, siempre nos aconsejaron a Karol y a mí. Nos aconsejaron mucho, obviamente, sin meterse en la relación, porque pues es un problema mío. Es un problema de ella, o sea, que es algo que entre ella y yo lo teníamos que arreglar. Pero, nada, o sea, siempre nos aconsejaron full. La verdad, yo por eso estoy muy agradecido con mi hermano y con Kim, porque siempre han tratado de guiarme por un camino correcto. Y en pensar siempre en mi hijo, siempre en Arturo. Y pues nada, siempre agradecido con ellos por todo el apoyo que me han dado. ¿Para quién son las indirectas de TikTok? ¿Indirectas? Yo no subo ninguna indirecta a TikTok. Muy rara vez no los comentarios, la verdad. Pero sí he visto de que, ah, indirecta, no, que indirecta, bien directa, ah, que ¿a poco sí? ¿Tonteras? Pero no, o sea, yo la verdad veo los TikToks que me gustan y agarro las descripciones de la gente que usa ese audio. La neta, soy un roba de descripciones, la que me llame la atención es la que uso. No se confundan, gente. Cuando tenga algo que decir, se lo voy a decir directamente. Directamente ahí voy a inventar la directa. Pero bueno, primo, tira la siguiente pregunta. ¿Cuán seguirá siendo el padrino de tu bebé? Sí, sí, seguirá siendo el padrino de nuestro bebé. De nuestro bebé. Sí, seguirá siendo el padrino de Arturo. De hecho, Karol y yo ya estamos viendo las fechas para el bautizo. Va a ser a finales de este mes. Pronto a ver si le compartimos las fechas a ustedes, pero sí, van a seguir haciendo el padrino. Amigos, déjenme en los comentarios si a ustedes les gustaría ir. A ver si pienso e invito a uno de ustedes. Solamente a uno, déjenme en los comentarios. ¿Qué piensas sobre Rod Contreras al ver que está con Karol y Arturito? ¿Qué pienso? Ella ya sabe. Pero, algo que quiero decir. Que yo creo que un bebé tiene que crecer en un buen ambiente rodeado de personas positivas y sanas. Así nomás. ¿Tendrías más hijos? Si tendría más hijos Pero ahorita quiero dedicarle Y le dedico todo el tiempo a Arturo La neta, más adelante pues nunca sabe Nunca sabe La vida, lo que te tiene preparado Pero si, si tendría más hijos Y que te hablabas estéril, imagínate Ay papá, ya no Ya tienes la lacerita No quisiera pasar por eso Pero si, si tendría más hijos Pero imagínate No me quiero imaginar Siguiente pregunta, primo Familia, pues esta es la última pregunta Recuerden que si quieren que sus preguntas Salgan en un César Responde No olviden seguirme en todas mis redes sociales En Instagram, TikTok, Twitter, YouTube En todas Así que si quieres que salga tu pregunta Vayan y síganme Y comenten este video Así que primo, échame la última pregunta Para despedir este video Te dejé para mí la estelar Al último, así que Ok, me voy a preparar ¿Qué opinas de la nueva pared? La nueva pareja de Karol ¿De la nueva pareja? Papi, te falta actualizarte en las redes ¿Qué onda? Mira Yo ahorita bien celosa Esperame, déjame aquí decirle a la gente Lo que acabo de ver Lo que me acabas de enseñar Ok A lo que yo sé No sé si me estoy equivocando No es su pareja Es amigo del mejor amigo de Karol Si no se ha visto que suben uno que otro TikTok Pero pues Ella ya sabe O sea, como les digo Ella ya está en su rollo Ya está haciendo su vida Así como yo ya estoy haciendo la mía Y si realmente es una nueva pareja Pues ¿Qué opino? Que muchas bendiciones Mucho éxito Mucha paz De todo corazón obviamente Y nada Ya no tengo nada más que decir Mucho éxito Pues todo primo Aquí me tienes de pelado papi ¿Qué hora es? ¿A qué hora estamos grabando este video? Son las La una de la mañana Aquí en Miami La una de la mañana La una de la mañana Pues bueno Lo bueno Es que te tengo una noticia Ya terminamos Ya terminamos de contestar Estas preguntas tan incómodas Y pues nada familia Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós